El Centro Cultural Trapiche de Guadaíza de San Pedro Alcántara será escenario el día 4 sábado de febrero a partir de las 21 horas del 16º Encuentro de Cantautores a Beneficio de la Asociación Aspandén. El acto lo han presentado en el Centro Cultural San Pedro, la responsable municipal de Cultura Gemma Midón y la presidenta de Aspandén María José Morales. Buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que un año más vamos a presentar ese encuentro de cantautores a beneficio de Aspandén. Estamos hablando de la decimosexta edición, con lo cual creo que nos convertimos en el encuentro más veterano de toda la Costa del Sol en cuanto a este género musical. Además un encuentro por el que han pasado artistas de renombre nacional como Javier Ruibal, Rozalén o Carlos Cháuen, por ejemplo. Pero antes de seguir sí que quiero presentarles, aunque todos la conocéis a la presidenta de la Asociación Aspandén. Además yo creo que hay que decir una vez más ese gran esfuerzo, ese gran trabajo y esa gran labor que hacen con todas las personas que tienen discapacidad intelectual. Y además tenemos esa suerte de que estén ubicados aquí en San Pedro Alcántara. Y no es otra, como les digo, que María José Morales, que ahora también ella le hablará también un poco de la función de su asociación. Y evidentemente lo que conlleva que se sigan realizando eventos benéficos como este. Hay que recordar que todos los beneficios que se consigan por la entrada, además una entrada muy asequible a 10 euros, van íntegramente destinados a la asociación. Como les digo, será mañana, sábado, 4 de febrero, por segundo año, además consecutivo, se va a celebrar en el Trapiche de Guadaíza. En este caso pues vamos a contar con tres cantautores. José Antonio Delgado, que viene participando yo creo que desde la primera edición y creo que no ha faltado ninguna. Además, pues también tenemos la suerte de que sea un artista local y también pues vamos a conocer mañana mismo la presentación de su nuevo trabajo, La Vida por Entero. Por tanto, yo creo que es uno de los motivos también por los que acudir al Trapiche mañana. Y también tendremos a los cantautores Alfonso del Valle y Fran Mariscal. Como les digo, yo creo que todos tenemos que acudir a estos actos, no solamente por esa calidad cultural, por esa calidad musical, sino también por ese objetivo y ese fondo, ese trasfondo que tienen pues actividades como esta, que no es otra, que sean benéficos, que ayuden lo posible. Pues asociaciones, como les digo, que hacen esta gran labor con personas, pues la verdad que para mí muy especiales. Hablábamos María José y yo antes de que muchas veces no se sabe, digamos, o hay nombres quizás que no se acerquen a la realidad de estas personas, pero para mí no son diferentes, son especiales y yo creo que debemos de apoyar este tipo de iniciativas. Hay muchas otras también que por suerte Aspanden hace y además también hay muchos colectivos que participan con ellos. Y antes de terminar y invitar desde luego a todos a que mañana acudan al Trapiche a las 9 de la noche, estará en torno a tres horas, de 9 a 12 más o menos durará lo que les evento. Sí que me gustaría recordar, porque hoy no nos ha podido acompañar, pues al organizador de este evento. Como les digo, son ya 16 años que lo lleva haciendo, además con muchísimo cariño y con mucho esfuerzo, le pone muchísimo corazón. Y no es otro también que Edi Pérez, que también lo conocéis todos y desde luego pues desde aquí darle el mayor agradecimiento por esa labor. Y desde luego que nosotros como delegación lo único que hacemos es apoyar, apoyar en todo lo posible, pues a este tipo de actividades. Y como también siempre les digo, pues la cara, digamos, más solidaria de la cultura, pues una vez más se demuestra. Y bueno, y espero que un año más sea un éxito, como lo han sido todos los años anteriores. Y bueno, y ya les paso la palabra a María José para que ella nos cuente algo más. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en una nueva convocatoria de prensa para uno de los actos que se organizan desde Aspandem. Bueno, que en este caso somos beneficiarios de esta organización. Aspandem, como siempre, no puede más que agradecer. Agradecer a todas esas personas, instituciones tan solidarias. Siempre, me reitero muchas veces, pero digo que Aspandem tiene una gran suerte y es este municipio tan sumamente solidario. Agradecer al ayuntamiento, en este caso a través de la Delegación de Cultura, a Gema, por su colaboración constante con Aspandem. Porque cada vez que Aspandem toca a su teléfono, a su puerta, nos recibe con los brazos abiertos y hace todo lo imposible. Y lo posible, evidentemente, por responder y por estar disponible todas las instalaciones, los servicios, y el personal de la Delegación de Cultura, en este caso, para poder celebrar este evento en el Trapiche de Guadaíza, como bien ha dicho Gema. Agradecer a los Santos Inocentes, esa organización que nos organiza, nunca mejor dicho, el evento, como son a través de dos baluartes, Edi Pérez Morrison y José Antonio Delgado, que forman parte de estos Santos Inocentes. Y como bien ha dicho antes la Delegada de Cultura, pues José Antonio participa desde el primer momento, ya no solamente como cantautor de renombre, sino como organizador, también parte de esa organización del Encuentro de Cantautores. Alfonso del Valle, Fran Mariscal, dos cantautores también de muchísimo renombre, con muchísima trayectoria, que nos acompañan de forma totalmente altruista y solidaria para que toda esa recaudación recaiga en Aspandem. Una asociación que trabaja por el bienestar y la mejora de la calidad de vida, la normalización, y esa mejora para 600 personas con discapacidad intelectual, las que atendemos actualmente. No nos olvidemos que entre el Centro Especial de Empleo y Aspandem, se atienden a unas 630 personas y se tienen a 136 en este momento trabajadores de este municipio que colaboran con la asociación, no solamente como trabajadores, sino también como voluntarios, de hecho. Sin más, agradecer siempre a ese personal de la delegación que, bueno, pues trabaja en sábado hasta altas horas de la noche y que, además, siempre como una sonrisa para nosotros, para Aspandem, para sus usuarios. Y poco más, esa recaudación, que entiendo que, bueno, es una parte importante también, que me lo soléis preguntar siempre, irá, como siempre, a sufragar esos gastos tan abultados que tiene nuestra entidad y destinados de nuevo al mantenimiento de nuestras residencias, que, como sabéis, al no tener esa plena ocupación, se hace, bueno, pues complicado esa viabilidad económica. Así que, por mi parte, gracias a vosotros por cubrir el evento y a la delegación en este caso y a los organizadores, por supuesto.